A este plenario venimos a debatir y venimos a plantear posiciones, y venimos a plantear posiciones con respeto y a plantear las posiciones. No venimos a quedarnos callados ni venimos a guardar silencio. El Parlamento, como dijo el diputado José María Villalta, es para hablar. Tengo, tomo nota de las palabras expresadas por el diputado Carranza Cascante, el día de hoy en control político. En primer lugar, quiero ofrecerle disculpas al diputado Carranza Cascante, porque yo no estuve presente en el momento de su intervención. Yo siempre procuro estar presente y estar poniendo atención. Me he hecho ese propósito y hoy el diputado Carranza Cascante tenía unos visitantes, unos estudiantes que vinieron a conocer la Asamblea Legislativa y esa es la razón. Yo le ruego disculpas por no haber estado aquí. Sin embargo, muy raudos y veloces mis compañeros diputados me contaron, apenas regresé. Y yo igualmente, raudio y veloz, fui a buscar la transcripción de su intervención. Así que también le agradezco a los compañeros estar tan atentos e informarme rápidamente. Dice el diputado que yo de forma reiterada provoco zozobra y genero inseguridad. Yo quiero en primer lugar agradecerle al diputado Carranza que crea que yo tengo esa capacidad de afectar los mercados, de afectar las opiniones, a los líderes de opinión, que tenga la posibilidad de afectar los mercados internacionales. Yo le agradezco eso porque efectivamente aquí traigo algunos documentos donde efectivamente las palabras utilizadas por el diputado son correctas, hay zozobra y hay inseguridad. Y si el diputado me atribuye a mí la capacidad de crear esa zozobra y esa inseguridad, pues le agradezco ese alto concepto que tiene sobre mí. Pero lo cierto es que sí hay, sí hay zozobra y sí hay inseguridad. Voy a proceder a enviarles a sus chats un artículo publicado casualmente ayer por Bloomberg. Ese artículo, voy a enviárselos aquí por WhatsApp, ahí lo van a tener todos. Ahí lo tienen. Ese artículo está en sus WhatsApps. Ese artículo de ayer dice, se titula, voy a leer el título en inglés, Wall Street Sours en Costa Rica. Eso quiere decir en español Wall Street. Y la palabra Sour, algunos conocemos la palabra Sour porque hemos oído hablar de Pisco Sour, por ejemplo. O hemos oído hablar del pollo agridulce, Sweet and Sour. Bueno, Sour significa, lo fui a buscar al diccionario para no equivocarme. Sour significa ácido, amargo, agrio y había una excepción que yo no sabía, le digo a mi querido compañero Crucian, que yo sé que maneja el inglés, había una excepción que yo no sabía, la excepción es rancio. Entonces, dice que Wall Street se pone ácida, agria, amarga o rancia, o rancia en relación con Costa Rica. Si nos vamos al artículo, si nos vamos al artículo en la segunda página, hay un gráfico, aquí está el gráfico, todos ustedes tienen el gráfico. En el gráfico se ve cómo la prima por los bonos internacionales de Costa Rica va para arriba. Conforme más sube esa rayita, significa que más pierden valor los precios de Costa Rica. Y podemos ver diciembre, marzo, junio, septiembre, octubre, y vemos que mientras esta curva va para arriba, eso significa que los bonos de Costa Rica van perdiendo valor en el mercado internacional. Yo me imagino que el diputado Carranza considera que han sido mis intervenciones después de septiembre y en adelante que han producido esta pérdida de valor. Yo considero más bien que ha sido el manejo heroico de las finanzas por parte del Partido de Acción Ciudadana, para decirlo con todas las palabras, ese manejo heroico, aquí está reflejado el manejo heroico. Ese es el manejo heroico, y ese es el manejo heroico de las cosas con las que no hemos estado de acuerdo. Dice, el párrafo que está después de ese gráfico dice, que Costa Rica, aquí voy a ir traduciendo, Costa Rica, después de que se le dio el beneficio de la duda, ha comenzado a sentir la rabia, esa es la palabra que utiliza el artículo, la rabia, la cólera de los inversionistas. Esa es la frase que está después de ese gráfico. El siguiente párrafo, la segunda frase, y dice, y hay otro problema, hay otro problema. El gobierno no es el único que fue inducido a pedir prestado en dólares. Dice, más de la mitad, más de medio millón de ticos, como son conocidos los costarricenses, utiliza la palabra ticos, más de medio millón de ticos han tomado préstamos y han tomado hipotecas en dólares. Tentados, palabra que yo utilicé ayer, tentados, por pagar intereses más baratos que los intereses en colones. ¿Cómo el gobierno, estos ciudadanos, estas personas, ahora están pulseándola para conseguir suficientes colones para hacer los pagos en dólares? Y luego, el segundo párrafo de la siguiente página, escrito por Bloomberg, dice, casualmente lo que yo les hablaba ayer, que como el gobierno se está chupando los recursos, entonces no hay plata para que los costarricenses puedan hacer sus gastos. Y el último párrafo de la segunda página, dice, también lo que yo he venido diciendo, dice que Costa Rica ha quemado, usa la palabra quemado, el diputado Villalta el otro día yo dije gastado, y él me dijo que no era gastado, pero Bloomberg dice quemado, es la palabra que utiliza, 1.5, 1.6 billones de dólares para defender el tipo de cambio. Continúo sobre la disertación del diputado Carranza, dice el diputado Carranza, la Costa Rica que de repente quiere presentarnos don Pedro, no es la que estamos viviendo. La Costa Rica que de repente quiere presentarnos don Pedro, no es la que estamos viviendo. Dice don Luis Ramón, debe ser parecido al tema del manejo heroico de las finanzas, ¿verdad? Y luego dice, por ejemplo, que hay crecimiento, un crecimiento también en la inversión extranjera. Ahora, tengo aquí la nación del 17 de octubre del 2018, aquí, aquí está la nación del 17 de octubre del 2018, ¿verdad? Dice, inversión extranjera, inversión extranjera de Costa Rica bajó 28% en el primer semestre del 2018. Bajó 28% en el primer semestre del 2018. Y el diputado Carranza nos dice que la inversión extranjera viene subiendo. Muy bien. Y volviendo a la manifestación del diputado Carranza, dice, la Costa Rica que de repente quiere presentarnos don Pedro, no es la que estamos viendo. Y se me fue el diputado Carranza. Aquí está la nación del día de hoy. Esta es la nación del día de hoy. 13 de noviembre del 2018, dice, comerciantes sufren la mayor desaceleración desde el 2009. Aquí está. Dice, comerciantes sufren la mayor desaceleración desde el 2009. Según la información que publicó el 9 de noviembre el Banco Central, dicho sector pasó de tener tasas de crecimiento de 4% en septiembre del 2016 respecto al mismo mes del año anterior, apenas un 0,7% en septiembre del 2018 con respecto al mismo mes del año anterior. La situación ya ha golpeado al empleo en el sector que más trabajos genera en el país. Según la encuesta continua de empleo, al tercer trimestre de este año, el comercio genera el 17% de los empleos, unos 358 mil trabajos. Para el Banco Central, en la desaceleración de esta actividad influyó el comportamiento en la comercialización de bienes de consumo duraderos entre los que se encuentran aparatos eléctricos y vehículos. Y aquí viene un cuadro. Entonces, yo no, por supuesto, con mucho respeto, no comparto, no comparto la la idílica, si esa es la palabra, la idílica situación económica que percibe el diputado Carranza. los números no mienten, los números no reculan. Yo he seguido contabilizando el tema del tipo de cambio y si bien el tipo de cambio ha bajado en los últimos días, es indispensable que tomemos en cuenta en los últimos días cuánto han bajado las reservas de Costa Rica. y ya les voy a dar ese dato. Aquí lo tengo. Tengo que echar para atrás aquí en el WhatsApp nada más. Dice, dice, ayer las ventas al sector público en un bancario fueron de 6 millones de dólares. Es decir, para defender el tipo de cambio ayer fue necesario invertir 6 millones de dólares. No tengo el dato de hoy. Así las cosas aunque yo sé que el partido Acción Ciudadana cree verdaderamente que ha habido un manejo heroico de las finanzas, yo discrepo y seguiré presentando los datos le guste a quien le guste, le duela a quien le duela porque lo cortés no quita lo valiente. En lo que sí estoy de acuerdo en lo que sí estoy de acuerdo con el diputado Carranza es que debemos recurrir al endeudamiento externo en dólares. En eso sí estoy de acuerdo. Y ayer algo mencionó el diputado Villalta, quiero decirle, diputado Villalta, yo sí estoy de acuerdo, diputado Villalta, en que vayamos a endeudarnos afuera para hacerle frente al presupuesto, diputado Villalta, para decirlo con todas las palabras. Yo lo único que pido es que lo hagamos de la manera formal e institucional que la Constitución requiere. Y al diputado Villalta le quiero decir que no es un mero formalismo de la justicia política. Es que, diputado Villalta, cuando usted lo hace de esa manera, las tasas de interés son mucho más baratas, mucho más baratas. Entonces, lo que yo he venido insistiendo es que la ministra de Hacienda venga aquí y nos presenta el flujo de caja y nos pide los permisos formales para endeudarnos en el extranjero en dólares, diputado Villalta. Yo sí creo que eso tiene que suceder, pero siguiendo los procedimientos de la Constitución. Y de nuevo, no es un mero formalismo, es porque es mucho más barato. La colocación del año pasado nos costó dos por ciento más de lo que estábamos pagando en ese momento en dólares. Las tasas de interés estaban en cinco puntos y pico por ciento y pagamos siete puntos y pico por ciento. Y estas tasas de interés de la colocación actual nos están constando entre nueve y pico por ciento y diez y pico por ciento. Entonces, para decírselo con todas las palabras, diputado Villalta, nosotros sí tenemos que endeudarnos en dólares para poder pagar, para poder conseguir los fondos para este presupuesto, diputado. Lo que sí tenemos que hacerlo es que tenemos que hacerlo formalmente con una ministra de Hacienda que venga y dé la cara aquí y nos explique la situación real del flujo de caja. Y nosotros entendiendo las circunstancias, entonces nosotros le damos el permiso para que vaya y lo haga. A eso es a lo que yo me refiero, diputado Villalta. Y eso es lo que no ha sucedido aquí. Porque además, después de que hablé ayer aquí en el plenario, recibí una carta de la ministra de Hacienda donde me dice que por el momento no me puede compartir las ofertas de los contratos de colocación y eso también se los puedo compartir en el chat. Entonces, esas colocaciones, esas ofertas se recibieron el 26 de octubre y hoy es 15, que es 13 de noviembre y del 26 de octubre al 13 de noviembre todavía aquí estamos en el oscurantismo. No sabemos a ciencia cierta en qué consistieron esas ofertas. Y eso no se vale cuando aquí lo que estamos es aprobando ese presupuesto de la República. Es decir, estamos aprobando un presupuesto de la República cuando no tenemos la información para saber de dónde va a salir la plata. Y eso no se vale, no se vale, mil veces no se vale como dice la diputada Bolio. Así que ese es el tiempo, eso es todo, me reservo los 30 segundos. Gracias.